¡Que me den chanza! Ah no, no, si, ya como sea Y pues bueno, comenzamos ya la gran final Regresamos a lo que ya habíamos visto Una más que anteriormente ya habíamos dicho Jugamos por el lado de Luzernery Estando en Guiñas Y pues volvemos Bayo, Bayo Es algo tedioso Pero pues bueno Perdón, me acabo de poner otra vez la sonda gástrica Porque se puede aguantar Vamos a ver, 52 contra 59 Hace rato confundí ¿Quién es la Bayo Roja? La Bayo La Bayo ¿Roja? ¿Cuál Roja? El Player 1 El Player 1 es One El que anda fuera del stage Si Nery trae Que vergasote Esos Total desconcentración Bueno Se quedó al revés Con ese hit Y bueno, a ver ¿Va a hacer Trump? No, 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 no le quita el Trump Ya sé, pero como quiera Bueno, un forward throw Fue lo que finiquitó En la primera stock de Nery Pues bueno, con Bayo No se sabe, esto está Todavía parejito Vamos a Bum Tratando de subir a Nery Si, mira, no No, no, no No hay nada para nada De hecho Cero Cero setenta y siete A ver, este creo que se nos saca Ay, Bum remontando La match completa Y aventándose unas Poses ahí Para que Primer victoria para Bum En este match Final Bayo Bayo Vaya Vaya Él Toma ley Toma la olla Oya Oya Vaya 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 Nos vamos a un stage Neutro Con un techo muy alto Este No No veo el El porqué De la selección Ambas son bayonetas Creo Alguna exhibición ahí Este Un poco Eh No comentable, verdad No comentables sus motivos Pero pues Creo que quieren Este Probar algo Probar algo aquí Al mundo del internet Llevando a dos bayos al extremo En un lugar donde Pues no se van a sacar Ni a chicarazos A una Agua Ahí con el tec Bien de parte de él De hecho Está todo ahí para que no se saquen Güey La bayoneta Pues en un En un hábito natural Estos hábitos Estos hábitos Estos hábitos Estos hábitos Estos hábitos Igual que la match pasada Estos hábitos 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 Pues bueno, ahí Wompi sacando ventajita en daño. Es que, repito, es que vamos a seguir diciéndolo bien. En combos de mayoneta, pues el daño, pum. Así lo repito. Sí, sale de volada. Mira, ¿te cuesta eso? ¿No puede ser ahí? ¿No puede ser ahí? Y no perder la concentración. 40% de daño. ¡No! No, ahí no sé si fue suerte o fue lectura, pero... Pues bueno, Nery consiguiendo su segundo juego. Yo creo que Nery tiene ya la idea de concretar muy, muy rápido la stock y se está viendo bastante. Nery, ¿a un juego de ganar el torneo, la tercera edición de nuestro Short Hawk 3? No cambia nadie. Al parecer nos damos muy, muy rápido. Wompi al parecer está seguro. Está ansioso, vamos a decir que está ansioso. Sí, pues sí. Él sabe que puede dar la vuelta y no debe dejar que la sangre se fríe. Que se le baje, que se le baje, claro. Vamos a ver si demos un desempeño brutal de Womp. O Nery se queda definitivamente con la victoria. Sí, en todo caso están siguiendo la historia del match anterior. Ya hoy siguen... Quedaron 3-1 la vez pasada y ahorita se está repitiendo la historia. Y un stage un poquito más tramposito, pueblo y ciudad. Las plataformas aquí juegan un rol bien, bien determinante. Pueden quitarles todo. Y el techo del stage, ni se diga, es el favorito para Bayo por el tamaño. Este, matan muy rápido con su combo. Como ayer hacia arriba, pum, finiquita tu vida. Rapidísimo. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí peligraron. Uy, ese per... De respuesta. ¡Chungas de tu madre! Nery leyendo el side B de Go. Y el regreso. Dice, dice el dicho, entre perras nos olemos. Entonces, entre Bayo, pues ya se leen más fácil. Sí, ya saben cuándo es el landing. Y de hecho, las Bayonetas aterrizan, pero en Pulis a cuentas con que va a llegar otra vez, limpiando 0-0 estos fans. No quieren... ¿Quieren dar un buen espectáculo? Vámonos, sin ventajas. Llevamos, vamos a ver si Juan puede mantener. Uy. Qué buena, qué buena Smash DI por parte de Nery. Y se sale. Y ahorita, yo creo que Wompf debería de optar por no estar metiendo los combos de Bayo, sino precisamente eso. Ajá. Buscar más el putazo. Buscar subir el... Buscar el error, los esquives. Exactamente. Y empatamos esto. Hay oportunidad de reset ya. Ya, ya. Siguiente match. Este... O define todo, o vemos un... Un... Un reset drag. Ahorita me gustaría tener una cámara para ver las jetas estas. Estar como que en un estado de petrificación bien cabrón. Nery se ve así como que puede rebanar el universo con la tensión que hace. Y Wompf, ahorita lo que vamos a ver... Está hypeado, está hypeado. Porque sabe que puede... Está recorriéndole por todos lados la sangre. Wompf es bicampeón en este torneo, ¿verdad? Este, Short Cup 1, él lo ganó. Short Cup 2, él lo ganó. Está peligrando su título en este momento. Y quiere tenerlo de nuevo. Entonces, él sabe que es todo o nada de esta pelea. Vamos a ver qué es lo que pasa en este stage tan peligroso. Va a ir a la ila. De hecho, rara vez se ve que escojan la ila. A menos de que sean Bayonetta. Entonces, hay matchups que les favorece. Ya sea el B.I., ya sea este Muravito. Alguno que otro no le afecta tanto por su regreso, por su spam. Pero pues esta vez, aquí Bayonetta tiene la ventaja porque los balazos se los avienta recto. O sea, como el stage inclina, los balazos salen recto. Entonces, tiene un poquito de spam. Tiene un poquito de spam. Este, que en otro stage no genera. Y ahorita es la ventaja que tiene dama. Supongo que debe ser una forma como para poder tomar una esquina, campear un rato, déjame respirar. Sí, déjame pensar. Sí, déjame pensar. No me estés picoteando. Bien, Wolf trata de subir. Ahí, este leve, ya sabe que se le va a salir. Perfecto. No mames, güey. Castigando ese landing del O.P. final. Muy bien. Nery tomando y confirmando. Mira, que quiere pasar de verdad, güey. No, parece coreografía china de estas monas coreografías china de Halloween. Debemos de decir que aquí Wolf no está limpiando nuestra cuestión tan rápido. 73% contra el 3. Creo que eso fue lo que quiso hacer, ¿no? Sí, limpiá rápido, limpiá rápido. Estaba rápido el stock. Este, el otro... No, y el chingas se fue Nery. No se acaba de ventar. ¿Qué qué modo, con el otro? Vámonos. 94% contra 10. Todavía las dos stocks de Nery. Bien linda ya. El Johnny, Johnny, darte, va yo. Un saludo a Johnny, que nos está viendo ahí desde casa. Alpha Pig. Un momento más estaremos por allá para celebrar la victoria de cualquiera de los jugadores. Nada más para aclararnos unas cuantas pelitas y pasarla bien para besitos. Para las Zsus, este, Nery ya con un daño, pues, exagerado. Se lo llevó ya para la autoridad. Sí, sí, sí. Un neutral, un neutral, un upper le pudo haber funcionado. Ajá. Sin embargo, pues, bueno, se mantiene con su 10% que desde el inicio del stock se lo hizo y nunca más generó algo más de daño. Ahorita, como quiera, pues, vamos a ver más japs en lo que relevan todos los kill setups cada quien. Sobre todo Womky es el que más los ha estado usando. Pues, ¿a quién le importa el inside B de Bayonetta lo puede hacer ya todo lo que se le dé su gana? 18 contra 42 por ciento. Womky lo quitó con más depresión, pero ahí empieza su respuesta y vamos a ver si terminando uno de sus super setups, no cae en una de las casas. Pues, bueno, ahí ya Wom, tomando la delantera en el porcentaje. Este, ¿quiere Risas Dracet, mi hermano? Pues, obviamente, no vino hasta acá nomás para perder. Nery, pues, con otros... Oh, pensé que... Uy, güey, sí, yo pensé que ya habían mamado. Pero no, 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 están más los porcentajes. Ahí ya, ahora sí, ahí ya un golpe de Smash o... Y Nery está cazando, cazando bien cabrón. ¡El landing, quito! ¡El landing! No, y los dos se equivocan. ¡No mames! Y con un downer termina la pelea. Ese golpe tan grosero y Nery se lleva la victoria en este Short Hop 3. Le quita la racha de ganador a Womky. ¡Nery!